Se Cayeron Y todos los pastores llegaron a ver De miles de lugares al ver el resplandor Y todos en las puertas gritaban a ver Venimos a adorar a este divino Redentor Si los reyes no quieren darte la palma Y llamarte divino hijo de Dios Te daremos nosotros vida y el alamar Adorando tu nombre lleno de amor Y todos los pastores llegaron a ver De miles de lugares al ver el resplandor Y todos en las puertas gritaban a ver Venimos a adorar a este divino Redentor Con tu llanto primero tú nos dices Que viniste al mundo para sufrir Si los reyes no dejan de perseguirte Lucharemos contigo hasta morir Y todos los pastores llegaron a Belén De miles de lugares al ver el resplandor Y todos en las puertas gritaban a la vez Venimos a adorarte divino Redentor Venimos a adorarte divino Redentor 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 Redentor